Hay una comisión de seguimiento del contrato de concesión que está integrada por representantes del Ejecutivo Municipal y por un concejal designado por el cuerpo. Esa comisión nunca se había conformado desde que existe la concesión. Entonces lo que ocurrió este año es que nos pusimos de acuerdo y se decidió designar a un representante del consejo para que integre esa mesa, y bueno, mis padres han decidido que fuese yo. Lógicamente cuando me entero de esta situación, ni bien surge a la opinión pública, me pongo a disposición de la mesa, que la mesa la integran justamente el comisario Rusman en condición de secretario de Seguridad, está Iván Lambert como director general del área de tránsito y de transporte en general, yo como presidente de la Comisión de Transporte, y al secretario de Gobierno, son los actores que intervienen en esta mesa. Yo me pongo a disposición y empiezo a trabajar con ellos porque hay que dejar en claro cuál es el conflicto que se desata. El conflicto se desata por una cuestión de problema entre la empresa, digamos, las empresas que piden que se le baje un poco el toque de andén, y la concesionaria que tiene un costo al toque de andén derivado del contrato de concesión. Esto también hay que hacer un poco de historia, esto cuando se inicia la concesión era del 35%. En el 2012 ya hubo un conflicto de partes y resignando entre todos un poco se llegó a un acuerdo del 25%. Ahora, lo que están pidiendo la empresa en este momento, pusieron como para empezar a conversar y ni siquiera conversaron porque presentaron una nota el día viernes, el martes ya desataron todo lo que tiene que ver con la medida de protesta, no dio tiempo ni siquiera de generar una posible reacción en cuanto a propuesta. Entonces, se generó desde el conflicto ya esta mesa, el día martes a las 7 de la tarde participé de la primera reunión de la mesa con los empresarios y con el concesionario, y no se llegó a ningún acuerdo, o sea, la postura era muy, de alguna manera, imposible de consensuar. Hoy ya, con el paso de los días, con la intervención del Ejecutivo Municipal, cosa que acompaño, porque la verdad que esto es un problema que deviene en un problema de la gente. Si ustedes se ponen a analizar, más allá del problema que nace a raíz de la empresa y del concesionario por una discusión sobre el toque de andén, hoy el que está sufriendo es el vecino de Posadas, el que trabaja dentro del terminal y las personas que están descendiendo en lugares no correctos. Pero el porcentaje siempre se toma en función del valor del pasaje. El valor del pasaje tiene un porcentaje, sin duda, que es el 25% del pasaje, digamos, de cabecera a cabecera, de acuerdo cuál es el trayecto que hace. Eso es lo que están discutiendo, la empresa puso como condición, a mi entender, algo imposible, porque quería pagar 70 pesos simplemente en un principio, en el pedido, después 35, o sea, algo imposible ni siquiera de conversar. Entonces, saliendo de esa postura irreductible, esa postura muy dura, avanzó el diálogo, no se llegó a nada, el municipio sigue propiciando el diálogo, ahora el municipio pone como a disposición rescindir temporariamente o momentáneamente, mientras que dure el conflicto del 3,5% que le corresponde al municipio para propiciar el diálogo, porque en realidad desde el lunes para acá no hubo otro diálogo entre las partes, si bien hubo comunicaciones, pero diálogo formal no. Recién fui testigo antes de ingresar acá a la conferencia de prensa que tanto de la empresa como de los concesionarios hay mayor voluntad de diálogo, bueno, esperemos que en el transcurso de las horas, en el transcurso de la tarde haya novedad y se puedan sentar, nosotros seguramente vamos a estar en esa mesa y, bueno, podamos anunciar algo. En este momento todavía sigue. ¿Quién es el que más le cuesta acceder, a las empresas del colectivo o a la empresa concesionaria de la terminal? No, la concesionaria en un primer momento puso voluntad, por lo menos de mostrar los números, de discutir, de analizar, eso fui testigo en la mesa. Los que estuvieron más, digamos, fuertes en el reclamo fueron los empresarios. ¿La concesión va hasta el 2022? La concesión tiene contrato hasta el 2022, también es cierto de que el Ejecutivo Municipal no puede modificar este porcentaje por decreto, por eso mi presencia, porque es un, digamos, un contrato de concesión avalado inclusive por el Consejo no se puede tocar groseramente porque es incumplir con el contrato de concesión. ¿Podría ser una modificación en caso, por ejemplo, temporaria por tiempo de crisis, por ahí, si se lleva un acuerdo? Pero justamente, usted dijo la última palabra, esto requiere acuerdos, acuerdos con el concesionario, acuerdos con los concejales, acuerdos, digamos, del concierto político, por eso es que es imposible hacerlo como se planteó desde las empresas, es decir, presentar el viernes una nota y que para el lunes esté resuelto. Pero esa corrección que se hizo en el 2012 atendiendo también a una crisis en aquel momento, estamos hablando de que esta presa concesionaria viene de antes, ¿fue en la gestión de ustedes cuando usted era funcionario municipal o es otra gestión? No, de antes, esto tengamos en cuenta que viene del año 95, o sea, yo fui 2003, fui funcionario, así que ya estaba. Esta es una cuestión que hay que entender también, por ahí es que se me pregunta, esto, cómo surge la terminal, no es que el gobierno de la provincia o el municipio, no, esta fue una concesión hecha a empresas que en su momento construyeron la terminal en pago a ese gasto que hicieron, ella tiene la concesión por 27 años, termina en el 2022, y lógicamente ahí se volverá a negociar seguramente el contrato de concesión, pero el contrato de concesión es imposible tocar groseramente por el ejecutivo municipal unilateralmente. Esto viene de acuerdos, los acuerdos hoy están difíciles de lograrse si no hay posiciones que se bajen un poco las pretensiones y se logre un diálogo. En ese sentido, la intención del ejecutivo municipal de poner a disposición su parte en este conflicto, por lo menos hasta que se resuelva, me parece interesante, ahora hay que ver qué ponen de nuevo los concesionarios y qué ponen los empresarios en la mesa para seguir negociando. El problema es que hasta este momento no hay una negociación clara y tenemos que seguir esperando voluntad de ellos, de acá se está demostrando voluntad, ¿no?